¡Gracias por ver el video! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué felicidad! ¡Hasta el aniversario! ¡También está mi Carlos por ahí! ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué quieres oye? ¿Cuál es el escándalo? Papi, ¿qué sabes que ya es hoy? ¿Ah? ¿Adivina qué ya es hoy? ¿Qué? Pensándolo bien, Halloween Mire, usted sabe que llegó esta señora al médico con un bebecito ¡Doctor! ¿Qué pasa? ¿Al niño no le gusta la leche materna? ¿Cómo que no? ¡No le gusta! Pon el niño allá, ven acá, abre los pechos ¡Pero doctor! ¡Sáquese! Y empieza el doctor para ver para él Oiga, pero si usted no tiene leche Dice, no, si yo soy la tía, yo no soy la mamá ¡Sí! 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 Un gago le dijo a su novia ¡Dame cantar loco! ¿Qué es lo que es? ¿Qué? ¿Cómo está la vaina? La vaina estaba dormida y guindando Ah, tú estás ahuevado, yo no estoy hablando de eso ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo me va ahí? ¿Cómo ves? ¿Quién cerrado? ¿Y eso? ¿Por qué estás encerrado? Estás ahuevado porque no me dejan salir ¿A qué tú sigues con tu ahuevazón? ¿Por qué te metieron aquí? Bueno, mira cómo es la vida Cómo son las leyes en este país Me metieron preso por robarme una micha de pan Y aquí me dan una micha de pan todos los días Estos días estaba en la escuela y le digo a mis alumnas Hoy vamos a hablar sobre la masturbación Y me sale una por ahí Se me dice, maestra, las que estamos preñando por mí para la casa O sea, ¿qué pasa con la juventud hoy en día? No comprendo O sea, es que desde el chiquito, mira que ya las muchachas a los ocho años Tú las llevas a la cama y les cuentas un cuento A los dieciocho años les echas un cuento para llevarla a la cama A los veintiocho años no necesitan ningún cuento Solitas se van para la cama A los treinta y ocho Ellas no quieren saber el cuento Ellas te cuentan un cuento a ti para llevarte para la cama Ay, mi suegra que me parece ver ahí sentadita la suegra mía Ay, ella estaba grave, respiraba así Y yo viéndola ahí, mirándola a la pobre, como sufría la suegra mía Y ella, eh, 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 y yo la miraba Y ella, eh, 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 y yo la miraba Estaba a punto de morir Y yo ahí Ay, de repente ella mira para la ventana y dice Qué bonito atardecer Digo, suegra, no se me entretenga Continúe En el ejército está el soldado Ramírez que dice que está medio rarito Que le dicen la cantimplora Correcto, me entiendes ¿Tiene que ver algo con la cantimplora? Claro que no, me entiendes Yo no soy ningún médico Eso está dañado Eso está dañado ¿Cómo usted va a decir que este aparato está dañado? Mire el ejemplo Este aparato está bien Mire, yo soy un soldado ejemplar Yo jamás he robado un real No soy corrupto Yo adelante con mi negocio Porque si consigo algún levante Papá, papá, me toca ahí Papi, te espero allá afuera Chao Papi, te espero allá afuera group, todoys Compulto, todoys ¡Suscríbete al canal!